Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México Cabina en Movimiento Escucha con todos tus sentidos ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos Esto es Radio INAH La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia Les dan la más cordial bienvenida a las actividades del Instituto En esta emisión de la serie Cabina Mi nombre es José Ángel Domínguez Y en esta ocasión contamos con la presencia de la antropóloga social Beatriz Quintanar Hinojosa Quien es la Coordinadora Nacional de Difusión del INAH Para conversar con todos y con todas en torno al tema de hoy La 33ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia Que tiene como tema Globalización y Resistencia Beatriz Quintanar, muchísimas gracias por tu tiempo Por esta disposición a conversar con las audiencias de Radio INAH Bienvenida Gracias José Ángel, encantada de estar aquí Encantada de tener este espacio Y de poder hablar sobre esta feria Que verdaderamente nos encanta Y que es un evento muy muy importante para el INAH Estamos seguros que así será Y conversaremos de todos los detalles de este gran evento Pero antes quisiera presentar a nuestra invitada A todas aquellas personas que nos escuchan Beatriz Quintanar Hinojosa Es antropóloga social como decía Egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA Con una amplia trayectoria en el ámbito editorial Experiencia en el desarrollo de proyectos de comunicación cultural y artística Ella fue, entre muchas actividades Directora editorial de México Desconocido Hasta el 2020 Fue la responsable de la estrategia de contenidos Y de la producción editorial de la revista México Desconocido Guías, libros, videos, sitios web, redes sociales Así como de los materiales promocionales, impresos y digitales Producidos para entidades públicas y privadas Hay que decir que durante su gestión Impulsó la evolución digital de la marca También fue editora de las revistas México en el Tiempo Pasajes de la Historia Coeditada con el INAH y con Aculta Y Pronatura, Por la Gente, Por la Tierra, entre otras Así como de un importante número de libros Entre los que destacan la serie de Mundos del México Antiguo Que es súper recomendable Fue su directora de edición en la dirección de publicaciones del INAH Estuvo a cargo de la edición de libros de las colecciones científicas Divulgación, cuadernos de trabajo y fuentes Y de la producción editorial de los boletines oficiales del INAH Ha coordinado diversos proyectos de difusión y promoción Con secretarías de turismo y cultura Es cofundadora de la Fundación Diapositiva Esta es una asociación civil sin fines de lucro Que impulsa proyectos de valor cultural y social Asociados con el rescate de archivos fotográficos Pero enfocada a la reinserción laboral de personas Con discapacidad psicosocial Hay que decir que recientemente en coproducción con Canal 11 Realizó a través de esta fundación una serie de cápsulas Que se llaman Miradas Reveladas Con la participación de grandes fotógrafos Y que están siendo transmitidas por televisión Y difundidas en redes sociales Y además de todo esto Es nuestra coordinadora nacional de difusión En el Instituto Nacional de Antropología e Historia ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Gracias por tu tiempo Felicidades por tanto trabajo Y tan importante para este mundo Que nos apasiona Muchas gracias por la presentación Pero sin duda es trabajo de equipo Muchísimas gracias Bueno, para comenzar, Beatriz ¿Qué te parecería? Hay mucha gente A pesar de que esta feria ya tiene 33 años de existencia Puede que haya mucha gente que todavía no la conoce Que no sepa qué es la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia ¿Nos contarías? ¿Nos darías un poco de detalle, de contexto, por favor? Sí, claro Bueno, esta feria Que es el evento, como decía Pues uno de los eventos más importantes para Lina Una feria que se realiza anualmente desde hace 33 años Que se dice fácil Pero que ha implicado un esfuerzo Y ha implicado un involucre de toda la comunidad INA Abierta a la comunidad académica y al público en general Y es que la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia Además de ser especializada O sea, de tratar estos temas específicamente Y ser uno de los eventos más relevantes para el INA Celebra la publicación de libros y revistas De temas que tienen que ver con nuestra historia Pero también con problemáticas sociales muy actuales Con la diversidad cultural que nos define Con los retos de la conservación de nuestro patrimonio Con la construcción de nuestro futuro Entonces, aunque es una feria especializada Pues los temas que toca Tienen que ver con nosotros Tienen que ver con nuestra vida Nos involucran, nos convocan Por lo tanto, es una feria abierta a la gente El INA, con sus 83 años de vida Tiene una gran trayectoria editorial Y un catálogo de más de 3.000 títulos publicados Resultado de investigaciones y aportaciones Al conocimiento científico Que llegan a los lectores A través de esta feria Claro Están a su alcance Y no solo eso El poder escuchar de viva voz A los autores A los investigadores A quienes forman parte de este conocimiento Que se va construyendo entre todos Y cada libro es una historia Cada libro es una historia Y muchas historias a la vez Es una historia de un logro en investigación A lo mejor O de un gran logro en la discusión y en la reflexión Pero también de muchos que participan Para lograr que sea un libro ¿Sí? Claro Y este No solo un libro Sino tal vez una experiencia Que pueda transformar la vida de las personas Porque como bien decías Beatriz El Instituto Nacional de Antropología e Historia Ha estado presente Aunque muchas personas no lo notemos En la vida de todos y de todas Y esto me lleva a pensar una vez más De la importancia de un instituto como el nuestro Y le digo nuestro por el cariño que le tengo Por supuesto Claro Porque a partir del 2017 por ejemplo Ha hecho una labor impresionante En el rescate de este patrimonio Arqueológico, arquitectónico De bienes muebles y demás Y bueno creo que era importante Traerlo a colación Para que la gente sepa Que la actividad del INA Está no solo en la producción De estos materiales académicos Sino también en prácticamente Todos los espacios de la vida de las personas Los museos, los templos y demás ¿Alguna consideración en torno a este tema? Pues mira, efectivamente El INA Se acerca a la gente con todo lo que hace Con las acciones de conservación Con las acciones de investigación Con las acciones de difusión Lo hace con un sentido social Totalmente social No en un afán De lograr Un reconocimiento per se Sino en un afán De lograr que como sociedad Construyamos un país mejor Un mundo mejor Sí, reforzar este tejido social Tan importante Que luego con estas catástrofes Bueno, medio se desgarra un poquito Pero inmediatamente después Nos ponemos a tejer todas y todos Todas y todos Oye, el tema es globalización y resistencia De esta trigésima tercera edición Y son temas Híjole Que nos competen de muchísimas maneras La globalización Por ejemplo Este proceso que Se veía tan lejano Hace algunos años Pero que ha cobrado cada vez Más importancia Más relevancia Se habla del efecto mariposa Por ejemplo Que una mariposa bate sus alas En Timbuktu Y aquí hay un tifón Pero todo el mundo Está interconectado Globalización Y resistencia Son dos términos Que a lo mejor Pueden resultar hasta Antagónicos Exacto Contrapuestos Contrapuestos Y sin embargo Conviven Y sin embargo Pues están en esta En esta pugna De quien gana terreno O sea Estas fuerzas sociales Hegemonizadoras Totalizadoras Que nos quieren conducir Hacia un Todos hacia un mismo lugar Y esas otras fuerzas Que dicen No, lo mío vale Y lo mío me identifica Y lo mío está por encima de todo Y por lo tanto resisto Y esta elección Nos la dan Los pueblos originarios Nos la dan Tantas comunidades Tantas luchas Las mujeres En estos días En fin Cantidad de grupos sociales Que dicen No, no va por ahí Entonces Imagínate que En esta Feria Internacional De Libro De Antropología e Historia Este tema Será abordado En coloquios Seminarios Mesas redondas Desde la mirada De las distintas disciplinas Relacionadas Con la antropología Y la historia ¿Qué sucede Con la conservación? O sea ¿Cómo se manifiesta Esta globalización Y resistencia? ¿Qué sucede Con los museos? ¿No? ¿Qué sucede Con las ciudades históricas? ¿Qué sucede Con nuestra música? ¿Sí? O sea Estos temas Que La africanía ¿No? La Los afrodescendientes ¿Cómo viven Esto Que es una realidad Hoy por hoy? Bueno Pues es Es el tema central De la fila Que Que verdaderamente Nos puso A dar vueltas A girar A girar Cada uno De los De los Conversatorios De los Coloquios ¿Sí? De los seminarios Hizo suya La temática Y bueno Se presentan Ponencias Y exposiciones Muy interesantes Estudios de caso ¿Sí? Que Que Verdaderamente Pues serán Reveladores De lo que De cómo se vive Y de cómo Sucede esta Esta globalización Esta globalización Y esta resistencia Claro Como bien dices Oye Beatriz Llega a mi mente Por ejemplo El ejemplo mexicano Que durante muchos años Se pretendió crear Un país Con un solo Idioma Por ejemplo ¿No? Y ahí hubo una resistencia Importantísima De los pueblos indígenas ¿No? Por supuesto Y esa visión Ahora Es diferente Por supuesto Ya no es de todos Hablar español Sino todos Reconocernos En la diversidad Es un gran paso ¿No? Un gran paso Un gran paso El que ahora Se editen Libros de texto En lenguas indígenas O sea Es un cambio Enorme Enorme El que haya Ese reconocimiento A la diversidad Cultural Que nos identifica Para identificarnos Como mexicanos No necesitamos Hablar el español O sea Nos identifica Justamente Esa riqueza Esa riqueza Que en una feria Como esta Pues se ve Es palpable Es palpable Es palpable Va a estar ahí Para que la puedas Híjole A aquellas personas Que nos encanta Tener un libro En la mano Por ejemplo Ahora con las ventajas De la tecnología Bueno Están los PDFs Y estos materiales En línea Que son extraordinarios Y asombrosos Por supuesto Yo creo que no hay que Pelearse con esta tecnología Y estos aspectos De la globalización Sino Ah Cómo será Amalgamarlos Irlos conciliando Y esta feria Puede ser un buen ejemplo De cómo El libro El objeto libro La persistencia Del objeto libro Es importante Para todas y para todos En la transmisión De conocimientos Y en la resistencia misma Así es Si hay libros En otomín Si hay libros En añun Si hay libros En ñusabio O en todos los idiomas Que se hablan En esta geografía Maravillosa Bueno ¿Por qué no promocionarlos Y en un espacio Como esto Que además se va a dar Es la sede El Museo Nacional De Antropología Y es así Así es Durante 32 años Y ahora El 33 Ha sido su sede Inclusive En los dos años Que estuvimos Confinados Fue su sede En la virtualidad ¿No? Y Pues es su casa Entonces Realmente Es invitar Al público A que vaya Al museo A que disfrute De la Feria Internacional Del libro De antropología A que Vaya A ese patio Maravilloso Con ese paraguas Y encuentre Los stands De libros Van a haber Más de 100 stands De libros ¿Sí? 70 sellos Editoriales Más de 150 Presentaciones Editoriales Entonces imagínate Lo que va a ser eso ¿No? No, pues una Una fiesta Una fiesta De la cultura Una verdadera Fiesta de libro Pero que además Se ensancha Porque el libro Es generoso E invita A otros medios A otras plataformas Por supuesto Vamos a tener Una cabina de radio Por supuesto Vamos a tener Una sala de proyecciones Por supuesto El foro artístico Y vamos a tener Un festival de cine Y vamos O sea Y un concurso de video Aquello Verdaderamente La fiesta Va a ser explosiva Oye Qué bien Qué bien Y hablaremos Con calmita De cada una De estas actividades Porque suenan Sensacionales ¿No? Hablabas de Retomar Una nueva normalidad Muchas personas Hablan de una Nueva normalidad Una normalidad Transformada Por la pandemia Por la tecnología Estas actividades Presenciales Ojalá Y la gente Acuda Ojalá Por supuesto Que se tomarán Las medidas De prevención Y de sanitización Adecuadas Beatriz ¿No? Correcto Correcto Se tomarán Todas las medidas Pertinentes Pero sí Estamos planteando Una feria Una feria presencial Que por supuesto Tendrá Su parte virtual Porque no vamos A renunciar A los aprendizajes Que nos dejó La pandemia Y en ese sentido Tendremos Algunos eventos Virtuales Pero que también Podrán disfrutarse De forma física En el Museo De Antropología Tendremos la sala De proyecciones Donde la parte virtual Será exhibida Ahí mismo ¿No? Pero en cuanto Al regresar Creo O más bien Estoy segura De que Y lo estoy segura ¿Sabes por qué? Por la respuesta Que tuvimos En cuanto a A los autores Los investigadores El entusiasmo Por participar O sea Nunca había habido Un programa Con tantas presentaciones Editoriales Con tantos coloquios Con tanta Tanta efervescencia O sea La respuesta De nosotros Comunidad Y de quienes Participan De esta vida cultural Definitivamente Ha sido Extraordinaria Por lo tanto Quiero asegurar Que Que si va a haber Gente Pero gente Que quiere vivir esto Que Que inclusive Extraño Esto El contacto humano La cercanía Que quiere caminar En ese museo Y saber Que Que a lo mejor Va a haber una presentación Al rato Y se va a encontrar Con el Profesor Eduardo Matos O va a encontrarse Acá Con Con la doctora Marta Lamas O no sé O con el director Del museo Que va a ir encontrando Esas Esas personas Que 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 ha leído Que busca Que Y que Y que están ahí Y que tienen un discurso Importante Para construir Reflexiones Y nuevas maneras De pensarnos ¿No? Claro Claro Que además Nos están invitando A reflexionar O sea Es Aunque es una fiesta Tiene Toda una parte De trasfondo Porque En todo Lo que Lo que Toda la propuesta Tanto artística Lúdica Académica Audiovisual Toda Tiene un contenido Y ese contenido Pues es Llevarnos A pensar Las cosas De otra manera ¿No? Abrirnos Abrirnos A que podemos Construir Algo distinto Y que pues Somos todos ¿No? Entonces Un buen paso Es Un primer paso La reflexión El llevarte tu librito El Ver una película El ver una película Pues Escuchar a Algún grupo Tocando ¿No? Hay concursos De chilenas Ya Es que hay Un montón De actividades Que valen Muchísimo La pena Nos dejaron Aprendizajes Entonces Estos dos años De contingencia Nos dejó Un gran aprendizaje Yo creo Tal vez uno De los esenciales Es que La gente está Sumamente interesada De todas maneras Aunque no pueda Acudir a un lugar A visitar Su museo De manera virtual Por ejemplo O atender Una conferencia Se van a utilizar Estos dos Estos recursos Para esta 33ª Feria Internacional del Libro Correcto Ambos recursos Se van a utilizar Inclusive vamos a tener Transmisiones en vivo De algunos De los eventos ¿Sí? Para que el público Que no pueda Acudir al museo O que viva Fuera de La Ciudad de México O del país Porque también O del país Pueda Pueda disfrutar De la feria Sin duda Estos Estos Beneficios Que nos trajo La pandemia Los conservaremos Digo Y otros Los beneficios Es que tenemos También Participantes Ponentes Pues de otros Países Que Pues sería Difícil Traer Claro Y van a estar Ahí Y van a estar Al alcance Al alcance Del público Que maravilla Pues suena Sensacional Y yo te quiero Preguntar Beatriz Quintanar Coordinadora Nacional De difusión Del INA ¿Cómo Vamos a arrancar Ese 6 de octubre? ¿Cómo vamos a arrancar? ¿Cómo inicias? Bueno Vamos a Vamos a Todo con bombo y platillo Con bombo y platillo Vamos a arrancar con bombo y platillo Vamos en el evento inaugural Que será el 6 de octubre En el Museo Nacional de Antropología A las 10 de la mañana Vamos a arrancar con un Homenaje Ofrenda A quienes se nos adelantaron En este año Como sabes José Ángel Esta comunidad Tiene un aprecio especial Por la gente Por quienes se han comprometido Y han dado lo mejor de sí En la institución Y vamos a abrir la fila Celebrando su vida O sea Con ese aprendizaje que tenemos De los pueblos originarios Donde se celebra la vida Y se agradece En lugar de la flagelación Sí Bueno Vamos a celebrar la vida Vamos a hacer A traer A este auditorio Estas imágenes Del árbol de la vida Sí Que En el estado de México El famoso árbol de Metepec El famoso árbol de Metepec Sí Que tiene todo un significado detrás ¿No? Donde De donde el tronco De donde De donde la savia Donde Todos Nos vamos nutriendo De lo que nos dejaron Los que ya se fueron Y vamos Vamos floreciendo Bueno Esta Esta idea No quiero platicar Porque va a ser como una sorpresa Ah ok ok Va a ser como una sorpresa Pero Yo ya te iba a soltar Algunos nombres Ahí que bueno Que lamentamos mucho Por ejemplo La partida De don Alfredo López No bueno Vamos a tener homenajes especiales Ya Pero en la inauguración Arrancaremos con un homenaje Colectivo Y Después Se llevará a cabo La entrega de los premios García Cubas Al arte editorial A la labor editorial En el ámbito de la antropología Y la historia En once categorías ¿No? Obra de divulgación Científica Libro de arte Catálogo Edición fascimilar Obra infantil Juvenil Libro de texto escolar Novela histórica Libro electrónico científico Libro electrónico de divulgación O sea Una gran premiación Una gran premiación Pero estas categorías Te hablan Del abanico Tan amplio De temas Que incluye Nuestras disciplinas Y nuestras ciencias Así que Y bueno Contarte que Llegaron Casi 100 títulos Para el concurso O sea Te habla de que La industria editorial Nada de que ya Se está acabando el libro ¿Por qué eso se habla? Beatriz se dice Ay no No, no, no Me queda clarísimo Que eso Eso no No está sucediendo No está sucediendo O sea Llegaron obras De muchísima calidad ¿Sí? Que da gusto Te da orgullo Decir bueno La industria editorial mexicana Y en el ámbito De la antropología De la historia Está haciendo cosas Muy interesantes Está haciendo cosas Muy bien hechas Y pues Este premio Quienes lo reciban Verdaderamente Este Fue reñido Ah sí Sí, fue muy reñido Pero Serán merecedoras De este reconocimiento Ya Y es un impulso A la labor Que están desarrollando ¿No? Por supuesto Por supuesto Además de que es obra Ya editada Sí, es obra editada Es obra editada Que también incluyó Libros electrónicos Claro Y con toda una discusión Porque bueno ¿Qué define el libro electrónico? Nada más ebook Nada más Los pdf Los pdf Pdf interactivo Hay libro web Hay O sea Realmente Se está abriendo El Ese universo Librero En la red ¿Verdad? Sí Una discusión muy rica Estamos aprendiendo Muchas cosas Nuevas Con estas Circunstancias A veces adversas A veces parecen difíciles Paradójicas Muchas veces Pero son oportunidades También para Que un instituto Como el Instituto Nacional De Antropología E Historia No cese En su empeño En su trabajo En esta labor De rescate De difusión Que es importantísima De abrir puertas Y conocimiento A la gente Me parece sensacional Oye ¿Qué vienes? Y ahí Saliendo En el recorrido Inaugural Vamos a recorrer Estantes Y todo Va a estar Acompañando La orquesta Académica Silvestre Revueltas De la Escuela De Artes Escénicas De la UAM De la Universidad Autónoma Del Estado de México Es que hay que decir Que el Estado de México Es el invitado De esta feria ¿Verdad? Así es Es el invitado De esta feria Y el Estado de México Que no solamente Es nuestro aliado En esta feria Quiero decirte Porque ha sido Nuestro aliado En proyectos editoriales Que nos llenan De orgullo Ya de Años atrás Y ahora en esta feria Presentaremos juntos Algunos Algunos de estos proyectos Y bueno Son palabras mayores El Estado de México Participa con 24 Actividades académicas Con 5 artísticas Y 5 relacionadas Con la actividad Artesanal De su Estado Y bueno Si quieres Le damos un poquito De tiempo Al Estado de México Por supuesto Por supuesto Mesas de diálogo Sobre lenguas Desde las perspectivas De los pueblos originarios Sobre los estudios Arqueológicos Realizados en la entidad Y sobre el paisaje Mexiquense Entre otras Conferencias Que abordan temas Como los museos Arqueológicos En el Estado de México Y la rebocería ¿No? Que es una artesanía Que encierra Un mundo De saberes Heredados Presentaciones editoriales De obras de gran formato Recién salidas De la imprenta Como Teotihuacán Ciudad de Agua Ciudad de Fuego En español Esta es una de las Coediciones Que trabajamos Desde hace dos años El título es sensacional Es sensacional Ciudad de Agua Ciudad de Agua Ciudad de Fuego Y el contenido No, bueno Es mega sensacional Y el otro título Que también es Son palabras mayores Es La grandeza de México Que es la publicación Que se deriva De la magna exposición Con motivo De las conmemoraciones Que se celebraron En el año 2021 Los 500 años De la resistencia indígena Y 200 de la consumación De la independencia Y entre otras Muchas presentaciones O sea El Estado de México Va a tener una presencia Muy, muy destacada Aportó Aporta Sí Mucho de su De su Conocimiento Y de su tradición Editorial Porque tiene Una Una tradición editorial Tiene un comité Editorial El CAP Que produce Libros De mucha calidad Qué maravilla Beatriz Quintadra Fíjate Me acordaste De esta cancioncilla Que hacía mil años Que no recordaba La de En el Estado de México Nací No, ya soy de Sacasonapan Oye No soy de Sacasonapan Pero Me encanta El Estado de México Y ahora que hablabas Por ejemplo De la rebocería Antes habías platicado De la importancia De las mujeres En Pues es En esta nueva realidad El ímpetu Que han venido tomando El trabajo femenino En todos los ámbitos De la vida En nuestro país ¿No? Y esta no es la excepción Partiendo de algo Tan tradicional Como el reboso Correcto ¿No? Suena sensacional Así es Y las mujeres Van a estar presentes También en esta feria ¿Verdad? Por supuesto Que van a estar presentes Y bueno Quiero decirte Que el lunes 10 de octubre Me estoy yendo un poco En desorden No importa Si Adela Porque íbamos ahí Un poquito Les invitaremos A la gente A que visite el programa Que está en línea Por supuesto Correcto Para que lo puedan Revisar a cabalidad ¿No? Sí, sí, sí Por favor Consulten el programa completo Porque se van a llevar Muchas sorpresas Muchas gratas sorpresas Y seguramente Van a empezar a Agendar los días Que querrán ir a la A la feria Y es El sitio web Es Feriadelibro Feriadelibro.ina.gov.mx Aquí en este sitio Van a encontrar Toda la programación Y podrán escoger Lo que quieran Y también podrán Acceder A los A las transmisiones En vivo Al canal de YouTube Y a A todo lo que está sucediendo También en la parte virtual Entonces es Feriadelibro.ina.gov.mx Correcto Y ahí van a poder encontrar Pero estabas diciendo De una actividad Del 10 de octubre Del 10 de octubre Bueno El 10 de octubre Se va a llevar a cabo Una jornada Contra las violencias ¿Sí? Es una Decidimos Dedicar un día ¿Sí? Y concentrar Temáticas Que nos Que pusieran De manifiesto Como esos Esos aspectos Que nos ayuden A comprender Y asumir Un papel activo En la transformación social Para una vida Libre de violencia Importantísimo Importantísimo Y en estos días Un día Se va a dedicar A A que A que pensemos A que reflexionemos En esto ¿No? Entonces Vamos a tener A las 12 horas En el auditorio Jaime Torres Bodet La presentación editorial Dolor y política Sentir, pensar Y hablar Desde el feminismo ¿Sí? De Marta Lamas Con Un especialista De primer nivel Controvertida Como ninguna También Pero Importantísimo Pero se pone Sobre la mesa El tema Del feminismo ¿No? El INER Presentará el libro Voces por la verdad Y la justicia Testimonios del colectivo De esposas E hijos de desaparecidos Y desplazados De la guerra sucia Del municipio de Atoyac De Álvarez Guerrero ¿Sí? Mientras Que el programa Universitario De estudios De la diversidad Cultural Y la interculturalidad Participará Con voces de liderazgos Indígenas En México Entonces Todo el tema De luchas indígenas De la mujer De desaparecidos Desplazados Se pondrá Sobre la mesa Y se reflexionará Sobre ello A las 15 horas Tendrá lugar La conferencia Pueblo Mapuche Entre la autonomía Territorial Y la plurinacionalidad En el proceso Constituyente chileno A cargo De Edgar Martínez Navarrete ¿Sí? Y seguimos En el foro artístico Tendremos la participación De Rosario Armenta Con la puesta en escena Bajo las sombras De los Olmos Espectáculo de danza Contemporánea Que narra un encuentro Entre dos mujeres Y justo ese día Tendrá Se rendirá homenaje A Raquel Padilla Ahorita hablaremos De los homenajes Pero en este contexto Sí me Viene a cuento Viene a cuento Comentarlo El homenaje Se tituló Maestra Jowell Que quiere decir Respeto A los mayores En su lucha Y aquí Participarán Amigas y colegas Y tendrá lugar La presentación De su libro Inédito Mujeres indígenas Emisarias de Dios Y del hombre Significaciones Imaginarios Sociales En torno A las mujeres Caítas Del noroeste De México Editado Por el INA Este libro Estaba En proceso De publicación Cuando la muerte Cuando fue asesinada La sorprendió Y bueno Pues ahora Como parte De su homenaje Se presentará Se está editando Con el sello editorial Del INA Y realmente Nos sentimos Muy muy contentos Muy pues Creo que Que merece Este homenaje Y en este día Contentos Y emocionados También Emocionados No morirá Del todo Por supuesto No morirá Definitivamente Y vamos a terminar La jornada Hay más actividades Porque Simultáneamente Simplemente escogí Algunas Pero La jornada Terminará En el Festival De Cine Antropológico Se exhibirá La película Casa Rochelle De la directora Camila José Donoso En una coproducción México Chile Que se adentra En el espacio Utópico Escondite Para aquellos hombres Que viven Reprimidos En sus deseos De feminización Y transvestismo Y en una constante Búsqueda de identidad Entonces Temas Temas Punzantes Interesantes Completamente Pertinentes Y contemporáneos De lo que está sucediendo Con los hombres Por un lado Pero gracias al impulso De las mujeres Que es una de las grandes Resistencias del siglo Yo creo Así es Así es Qué maravilla Bueno quiero decirles Amigas y amigos Que la voz que escuchamos Es la de nuestra invitada Y es la antropóloga social Beatriz Quintanar Hinojosa Es una experta En el ámbito De la cultura Y el libro Y es la coordinadora Nacional de difusión Del INA Y conversamos en torno A la 33ª Feria Internacional Del Libro de Antropología E Historia Que tendrá lugar Del 6 al 16 de octubre En la Ciudad de México Nada más Y nada menos Que en el Museo Nacional De Antropología Un espacio Privilegiado Que ojalá Usted Si no lo conoce Pues se dé un tiempecito Para visitarlo Y para disfrutar De todo lo que ahí Vamos a tener Bueno hablabas De varias cosas Tan importantes Mencionabas a Chile Por ejemplo Y tengo entendido Que Chile Es no un país invitado Sino hay una presencia Chilena En esta feria ¿Nos cuentas? Sí, claro Efectivamente Tenemos una presencia De Chile En la temática Que abordaremos Desde La resistencia mapuche Vamos a tener Conversatorios Alrededor de esto Como comentaba Problemáticas Acerca de la Territorialidad Y la Y la nueva constitución Que acaban de De darle para atrás Efectivamente Que esa Fue una gran Que noticia Verdad Tan contradictoria Una sorpresa Una sorpresa No la esperamos A ver que dicen Estos especialistas Y estos grupos Claro Imagínate Si no tienen actualidad Lo que va a suceder En la fila En relación Al tema Chile Tenemos dos Actividades Artísticas El grupo Tiempos del Sur Que es una Agrupación representativa Del folclore Chileno Y la presentación Musical De Ricardo Parra Cantautor Productor Y arreglista Chileno Presentaciones Editoriales En estudios De conservación Proyecciones De documentales Tenemos Auquinco El eco De todas nosotras De Chilena Que es una Una película Muy bonita Se la recomiendo Mucho El sábado 8 de octubre Aparte en toda la semana Aparte en toda la semana Ahorita les hablo Particularmente Del festival De cine antropológico Que ese es un Megatema Entonces Bueno Ahorita nada más De pasada Hablando de De la presencia De Chile Se abordará El tema De la minería ¿No? En En comparativo Con México Chile ¿Sí? Tendremos Otro tema Candente Beatriz En México Otro tema Candente Otro tema Candente Entonces Si vale la pena Apartar En la agenda Porque los especialistas Tienen mucho Que decirnos Y tenemos mucho Que aprender Claro En el coloquio De conservación Los conservadores Del patrimonio Cultural Igualmente Harán análisis Comparativos En su tema Con México Chile La recuperación De la basílica Del salvador En Chile Los retos De las antropologías Latinoamericanas También En el Coloquio De africanos Y afrodescendientes En el pasado Chile En el coloquio De africanías Se abordará El tema ¿No? Bueno Pensaría Que no Habrían llegado Personas africanas A Chile Pero no es así ¿Verdad? No es así Hay una mesa Dedicada A los afrochilenos La lucha Por el reconocimiento En el marco De este coloquio De africanías Oye Beatriz Un país Que en el extremo Austral Del continente Que parecería Tan lejano A la distancia Pero que tiene Tantos nexos Con México Desde hace mucho tiempo Uy si Nos hermana La música Nos hermana La literatura Nos hermana Bueno Las luchas sociales ¿No? La Creo que La academia ¿No? ¿Cuánta gente vino Durante ese Éxodo chileno En el 73 74 Por ahí Seguramente O sea Muchos de quienes Nos escuchan Y nosotros mismos Tenemos amigos chilenos Aquí la comunidad chilena Es muy fuerte ¿No? Entonces Bueno Hasta bailamos chilenas Hasta bailamos chilenas Imagínate Hay un concurso De chilenas De ahí por ahí Va a haber un concurso De chilenas Tenemos El La décima octava Edición Del foro internacional De música tradicional Que reúne A 21 estudiosos De las músicas Tradicionales Bajo el tema De músicas Cantos Y danzas Para la paz Qué bonito tema Sensacional O sea La verdad La verdad Imagínate Esto abordado Desde la música Va a haber Tres conferencistas Magistrales Y cinco Agrupaciones Musicales Y en este marco Se realiza El encuentro De bailadores De chilenas Que es El baile tradicional Que histórica Y culturalmente Trasciende A varias regiones Y naciones Americanas Incluso De Europa África Y Asia Eso dicen Eso dicen Los expertos Yo pensé Que nada más Habían llegado A un chino Bailando A chilena Bueno Yo pensé Que habían llegado Nada más Acá A la costa Grande De Guerrero Y de Oaxaca En donde somos Expertos Es que la buena música No tiene fronteras No tiene fronteras O sea Y entonces En este foro Se rinde Reconocimiento A músicos Veteranos Del área Purépecha De la misma manera De Michoacán Por su larga trayectoria En la legendaria Orquesta Antigua De Quinceo No sé si tú La conoces En alguna oportunidad He escuchado Sí Pero vamos a tener Aquí a los músicos Los vamos a recibir Aquí Los vamos a A reconocer Las pirecuas Maravillosas Las pirecuas Son un poema Al oído Una cosa Que cuando uno Las descubre Y los trajes Tradicionales Y bueno Un pueblo aguerrido Como el que más El Purépecha Pero por supuesto Y luego el Michoacano Por supuesto Y por ende Los mexicanos ¿No? Desde luego Así es Oye pues Qué cantidad de actividades Nos falta tiempo Para abordarlas No podremos abordarlas Todas porque son Muchísimas Por supuesto Pero Mencionabas tú El Festival de Cine Antropológico El cine siempre ha estado Cercano también A esta actividad ¿No? Y Al gusto de Las audiencias En todo el mundo Así es Así es El cine Es un Un recurso Bueno De arte Definitivamente Pero que comunica Con una fuerza Que te atrapa Que conmueve Que te Te lleva Te transporta Y bueno No podíamos dejar fuera El cine De nuestros temas Definitivamente El cine Ha formado parte De la fila No es que sea Algo Algo nuevo Pero por primera vez Le pusimos nombre Le nombramos Y lo concebimos Como diálogo visual Aquí en este caso En este primer Festival de Cine Antropológico Planteamos El diálogo Chile-México Y estamos Propusimos Un programa De películas En una misma función Tú vas a ver Una película Mexicana Y una chilena Sobre un mismo tema Diversidad Sexual Territorio Lucha por el territorio Identidad Diversidad Cultural El tema Se pone sobre la mesa Y el diálogo Se da De manera visual Vamos a tener La presencia De directores O productores O Inclusive protagonistas Ya A la gente Le atrae siempre Ver al protagonista En otro ámbito Vamos a tener Algunos de estos Protagonistas En vivo Y algunas Colaboraciones De directores Van a ser grabadas Porque bueno Tenemos algún Director chileno Que aceptó Enviar su mensaje Y su reflexión Y la La transmitiremos La tendremos Oye pero Que gran idea Poner Estos dos ejemplos El documental O el largo Mexicano Y el chileno Y el chileno En una misma Función Para tener Esa Pues ese Conocimiento Ese balance Esa reflexión Que nos puede Llevar a A síntesis Extraordinarias A nuevos descubrimientos De quienes somos Y por qué Estamos aquí Y por qué Estamos en la Feria Internacional Del Libro Que estamos buscando Crecer como personas Suena sensacional Y esto va a ser Todos los días De la feria Del 6 al 12 De octubre De 6 de la tarde A 9 O sea El horario de la fila Es de 10 de la mañana A 6 de la tarde En el momento En que termina La venta de libros Las actividades académicas Artísticas Lúdicas Y que Digamos Formalmente La fila termina Sus actividades Se abre el auditorio Al caer la tarde Al caer la tarde 6 de la tarde Se abre el auditorio Jaime Torres Bodet Para proyectar Las películas Para darle vida A este festival De cine Y proyectar Películas Que definitivamente Tienen mucho Que decirnos Y que Que desde La perspectiva Antropológica Pues nos dan Cuenta de que Se están haciendo Cosas bien interesantes Algunos de los directores Son Mapuches O son Zapotecas O son Son personas Preparadas Formadas Que tienen mucho Que decir Pero que Su bagaje Cultural Pues les da Una perspectiva Distinta Y sus aportaciones Definitivamente Son dignas De 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 Pues la invitación Está ahí Tenemos Directores Como Juan Carlos Rulfo Si Mexicano Con él Vamos a abrir La El festival Y En el Viernes Siete O sea El seis Abrimos Con Juan Carlos Con él hace una vez Juan Carlos Rulfo El viernes siete Con Fólit De Ignacio Montenegro Que es chileno Y la Se aborda el tema De la protección Del patrimonio Biocultural Y en contraposición La película Cruz De Teresa Camus Si Que Que nos Habla Digamos De manera Fuerte No Es una visión Raramuri Es una historia Raramuri De la De cómo se vive La tradición Y la migración Y bueno Películas que Difícilmente Puedes ver En otro lugar Difícilmente Puedes ver En otro lugar Auquinco El eco De todas Nosotras Que es chilena Y tiene que ver Con el conocimiento Tradicional Textil Mapuche Una joya O sea Una joya Y Contrapuesta Con Jope Soledad De Yolanda Cruz Si Que 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 también Es una Es fuerte Es una Belleza de película Que habla De una peregrinación Ajoquila Oaxaca Y no nos Imaginamos Todo lo que Puede haber detrás De unas historias Así Y además Tan bien contadas Tan reales Y tan 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 nuestras Conmovedora Si Esa virgencita De Juquila Que es tan Reputada Milagrosa Y que la gente Va en procesiones Todo el tiempo A ese lugar Si Uy suena sensacional Que más que Hay alguna Otra más Perdón Si Yo ya estoy picado Domingo Domingo 9 de octubre Flores de la llanura De Mariana Rivera Que El tema Que aborda Es mexicana Es el feminicidio Y la resiliencia Mediante los textiles O sea También El tema Femenino A través De esa Cuestión cultural Que es los textiles El bordado Que también es un tema Candente en México Debido a la apropiación Que han hecho En otros países De este tema Y en el cual El Instituto Nacional De Antropología e Historia También está presente También está presente Y vamos a tener también Sobre este tema Un conversatorio De voladores De Papantla Donde ha habido Una recuperación De la tradición O sea Cómo Hay que dar Estas luchas Este Porque Constantemente Constantemente Así es Pues suena sensacional Pero veo que también Hay un concurso De video Así es No contentos Con todo esto Así es Así es El concurso De video De lo que se trató Es En su concepción Es de estimular La creación La realización Audiovisual En estos temas Y bueno Nuestra Sorpresa Y nuestro También Grata sorpresa Y gusto Fue haber recibido La cantidad De videos Que recibimos O sea Fueron Casi 100 videos Sí De excelente calidad Muchos de ellos Menudo trabajo Para el jurado ¿Verdad? Menudo trabajo Menudo trabajo Entonces también Con mucho orgullo Vamos a premiar En distintas categorías En tres categorías Cápsula Documental Proyecto Y animación No cuatro categorías ¿Y esos fueron Nada más mexicanos O es un concurso Internacional también? Pues Fue mexicano O sea Fue una convocatoria Nacional Pero bueno No estaba limitada ¿Sí? En realidad Si nos llegaba Algún Algún Aportación De algún lugar Del mundo Podíamos Se tomaba en cuenta Ya Así es Así es Pero bueno La producción nacional Está muy Muy interesante Está bien y viva ¿Verdad? Bien y viva Bien y viva Entregaremos los premios Y se podrán ver también Ahí los documentales O las obras ganadoras Sí Por supuesto Por supuesto El 15 de octubre Se Consulten bien la hora Por favor En 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 la plataforma Pero el 15 de octubre Será la premiación Se exhibirán los Los videos Se presentarán Estarán presentes Los ganadores Será una fiesta Este Celebraremos Celebraremos Este Este concurso Y esta producción audiovisual Suena maravilloso Suena Interesante Suena Educativo Pero no Suena Aburrido No suena Solemne El mundo académico Luego es reputado Como Tener ciertos visos De solemnidad Y tal Y van a estar presentes Aquí también Los académicos Van a estar presentes Tendrán que aplicarse Los vamos a ver bailar Vas a ver Vas a ver Que sí Que sí Va a ver Va a ver Realmente Si los temas Que se Se tratan Obviamente Son temas Que requieren La seriedad De la academia Y el tratamiento Pero Pero como nos interesan A todos Entonces Entonces el diálogo Está abierto Y como Esto Como nuestro patrimonio cultural Es tan rico ¿No? Y de lo que se trata Es de disfrutar El patrimonio cultural En libros En música En video En video En las expresiones Que encontramos Y con las que podemos Comunicarnos Pues entonces Por supuesto Que no es solemnidad Lo que vamos a encontrar En la feria Nacional Internacional Del libro De antropología Historia Vamos a encontrar Mucho más Que eso Y muchos motivos Para celebrar Muchos motivos Para alegrarnos Del encuentro Muchas historias Que contar Después de haber estado ahí Eso sí Les aseguro A todos Los que nos escuchen Que haber participado En la feria Haber estado ahí Nos llevaremos a casa Reflexiones Y nos llevaremos Mucho que contar Mucho que dialogar Mucho que transmitir Oye Y un libro Esperamos que se lleven Un libro Porque además Son libros Que se ofertan Con descuentos Generalmente Con descuentos Así es Todas las editoriales Y son bastantes Te hablaba Te hablaba de que Tenemos 70 Sellos editoriales Y cuando te hablaba De la calidad De libros que recibimos O sea Estamos hablando De editoriales De primera línea Sí Que Que Darán descuentos Obviamente Pero tendremos Una venta nocturna Que es el viernes 15 Creo Sí Que Será De remates O sea Vamos a tener Promociones Echar la casa Por la ventana Echar la casa Por la ventana Eso suena Eso suena Súper bien Una venta Nocturna De libros Una venta Nocturna De libros Ahí mismo En el Museo Nacional De Antropología Es viernes 14 Aquí nos están Ayudando Gracias Porque Son tantas Fechas Y tantas Actividades Que es Comprensible Por supuesto Pero ahí está El programa En la Plataforma De ¿Nos quieres Repetir? Es que Feria Feriadelibro.ina.gov.mx Feriadelibro.ina.gov.mx Ahí encontrará usted El programa Completo Y todas las actividades Que se van a dar En este Magno Encuentro Y también Podrá acceder A los eventos Virtuales Y transmisiones En vivo Desde ahí Desde este sitio Podrá linkearse Y entrar A INA TV Ya Pues suena Sensacional Suena Que se apetece Muchísimo Vamos a Ahorrar Desde ahorita Para este Poder comprarnos Algunos libros Y llevarlos A casa Y lo bueno Del libro Mi querida Beatriz Es que Después de que Uno lo lee Sigue teniendo Vida el libro Y se Y va viajando Y se va transformando ¿No? Eso es sensacional Es el objeto Más social Que tenemos Más este Que además Da mucho gusto Compartir Son son sueños Compartidos Son sueños Compartidos Y son Son Mucho Mucho Que transmitir Y comunicar Antropóloga Beatriz Quintanar Coordinadora Nacional De difusión Del INA En esta Feria Maravillosa Vas a estar ahí Casi todos los días Yo creo ¿Verdad? Así es Ahí estaré Además Seré la más Feliz de la tierra Por tu gran cariño A los libros Y esta Digamos Relación Que tienes Desde hace tantos años Con estos materiales Extraordinarios Algo más Que te gustaría Agregar Para completar Esta charla Que te agradecemos Infinitamente A lo mejor Nada más Comentar Que junto Con la presentación De libros También tenemos Presentaciones De revistas A veces Como que se nos Olvidan un poquito En este mundo De publicaciones Pero las revistas También juegan Un papel importante Porque son Difusoras Divulgadoras Del conocimiento Por excelencia Y vamos a tener Varias presentaciones De revistas También Si tienen revistas Preferidas Anoten Porque Tendremos Un importante Programa De presentaciones De revistas Y además Exposiciones Ya También Exposiciones Sí Vinculadas A los Congresos A los coloquios Más bien Es la palabra Correcta Coloquios Y seminarios Tendremos una exposición Dedicada a Pedro Francisco Sánchez Nava Porque no hemos Hablado de los Homenajes No sé si todavía Tenemos tiempo O no tenemos tiempo Pero bueno Vamos a rendir Homenaje especial Tendremos cuatro Homenajes póstumos Sí Especiales Una A Alfredo López Austin Maestro en Historia Investigador Académico Mexicano Un profesor Muy querido Quien transmitió Sus conocimientos A numerosas Generaciones De antropólogos Y bueno Sobra decir Sus grandes Aportaciones A la historia Al pensamiento Y cosmovisión Mesoamericana En su homenaje Conversatorio Participarán Colegas y amigos Del profesor Eduardo Matos Mardonio Carballo Leopoldo Trejo Guillermo Oliver Andrés Medina Norma Merino Patricia Ledesma Se llevará a cabo El 9 de octubre A las 4 de la tarde Va a ser realmente Un homenaje Muy bonito Muy sentido Muy Era un hombre Muy Muy querido 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 Por la comunidad Muy querido Y por gente De otras comunidades También Muy reconocido Nacional e internacional Sus aportaciones Bueno Trascendieron Y sigue con nosotros La otra persona Que se homenajeará Es Raquel Padilla Ramos Ya lo platicamos Pero a ella también Se le dará Un homenaje Especial Participarán En el conversatorio Mujeres muy cercanas A ella Carolina Carreño Adriana Muñoz Ana Paula Pintado Y presentarán su libro Esperanza Don Juan Y Claudia Harris Moderadas por el antropólogo José Luis Perea Pedro Francisco Sánchez Nava Que es por lo que Vino el tema De los homenajes Así es O sea Será Parte de su homenaje Será una exposición ¿Sí? Claro Una exposición fotográfica Además de un conversatorio Arqueólogo Maestro en etno Historia Doctor en antropología Ocupó diversos cargos En el INA Y al final de sus días Era el titular De la Coordinación Nacional De Arqueología También fue muy querido Por la comunidad Y reconocido Por su incansable Labor en la institución Y habrá muchas personas Que no sepan quién es Pero aquí Se pueden enterar De su trabajo Y de su legado De su legado En salvamento arqueológico En arquitectura mesoamericana O sea Tiene muchísimo Un homenaje más Será a Mercedes Olivera Bustamante Antropóloga Investigadora Docente Y feminista Mexicana Fue una profesional Comprometida Con las causas De los pueblos Que defendió Y los derechos Indígenas Ella se metió De lleno En esta Desde el punto De vista profesional La investigación Pero también De su ser Ya emocionalmente Sí, sí, sí Y bueno En Chiapas Hizo un trabajo Muy importante Además de que fue Directora de la ENA Y ocupó distintos Puestos académicos En su conversatorio Estarán Bueno Que se tituló Que me gustó mucho El título No estudio Ni practico La antropología La vivo Muy bien Una frase tomada De ella O sea Es una bonita Manera de recordarla Participan Ecarbog Francisco Javier Guerrero Ana María Salazar Y Xochitl Ramírez Y finalmente Tendremos un homenaje En vida Al historiador José María Muriá Doctor en historia Investigador de lina Museógrafo Y académico Será un gran honor Para la fila Rendirle un homenaje A quien ha hecho Grandes aportes A la investigación De estudios regionales Él se especializó Y trabajó De lleno En Guadalajara Historia regional De Guadalajara De Jalisco De sus límites Sus historiadores Y bueno Habrá un gran homenaje Que por favor Viernes 7 de octubre A las 12 horas Pues una gran cantidad De actividades Todas valen muchísimo La pena Todas tienen algo Que aportar Todas Bueno Parece que Conforman un gran Acto Una semana Realmente Intensa Fabulosa Con invitados Con homenajes Con conversaciones Con conversatorios Con cine Con música Con concursos Video Chilenas Con presentaciones De grupo Una gran fiesta Mi querida Beatriz Una gran fiesta Y me faltó hablar De los coloquios Seminarios Y foros Por favor Invita a los organizadores De estos coloquios Porque cada uno Tiene su programa Entonces imagínate Lo que estamos hablando O sea Es un universo enorme De actividades Durante 11 días Días intensísimos De muchísimas actividades Talleres para chicos Y grandes Que tampoco hablamos Y de todas las actividades Artísticas Los niños también van a Entonces tener esa oportunidad De tomar algún taller También tendrán Y gratuito además Todo gratuito Todo en la fila Será gratuito Incluido el festival de cine Las películas Entrada libre Todo gratuito Entonces No se lo pierdan Esta Va a ser una Gran fiesta Una fiesta De nuestro patrimonio A la que estamos convocados Dense la oportunidad Regresarán Enriquecidos Regresarán con un libro O con muchos No lo sé Pero de verdad Será una Una gran fiesta A la que todos Ustedes están invitados Pues de esta manera Llegamos al final De esta charla En Radio INA Le agradecemos Por su generosa Participación A la antropóloga Beatriz Quintanara Hinojosa Ella Es la coordinadora Nacional De difusión Del INA Le agradecemos Que se haya dado Un tiempo Entre todas estas Muchísimas actividades Para conversar Con nosotros Les sugerimos Consultar más De nuestra producción A través de Radio.ina.gov.mx Y de nuestras Distintas plataformas Digitales Por supuesto En YouTube Y en Spotify En la producción La coordinación Nacional de difusión A través de La dirección De producción Audiovisual Con Ana Galicia Y la subdirección De Radio INA Con Gabriela Marentes La realización Y grabación A cargo de Vanivaldo Morales La edición De Rubén Martínez Con el apoyo De Marta Hernández Paula Abedoy Y Jerónimo Cuevas Mi nombre es José Ángel Domínguez Les agradezco El favor de su atención Y espero que muy pronto Nos volvamos a encontrar Las opiniones Y comentarios Aquí expresados Son de entera responsabilidad De quienes proporcionan La información Y no representan Necesariamente Las opiniones De Radio INA Ni comprometen El pensamiento Editorial Del Instituto Nacional De Antropología E Historia Instituto Nacional De Antropología E Historia Secretaría De Cultura Gobierno De México Elights De Anh